Ok, pues estamos aquí en el Consulado de México. Bienvenidos a todos los que se unen a este Facebook Live nuevamente con un tema muy, muy interesante para el día de hoy. Como saben, estamos en el mes patrio. El día 15 hicimos nuestra celebración de manera virtual y pues bueno, el día 16 también estuvimos haciendo una serie de eventos aquí en el consulado. Les invitamos a que todos los que pasaban por el consulado tocaran su claxon en apoyo y para de alguna manera reflejar su amor por México. Entonces, gracias a todos los que pasaron aquí enfrente del consulado tocando el claxon. Todavía el día de hoy tuvimos algunos claxonazos. Eso nos da mucho gusto porque nos anima a seguir trabajando. El día de hoy tenemos un tema súper, súper importante. Pues yo creo que para muchos, pero especialmente para las mujeres. Es el tema de mujeres en el proceso de independencia y para ello contamos nuevamente con la presencia y el apoyo de alguien pues muy avesado en el tema. Como lo es el doctor Luis de Pablo Jamequen. Luis, muchísimas gracias por conectarte con nosotros otra vez, por darnos este apoyo al consulado y por compartir con nosotros pues todo lo que sabes de historia de México. Me voy a permitir leer un poco de tu biografía, muy sintetizada, por cierto, pero para que la gente sepa quién eres tú y por qué te conectas con nosotros a través de nuestro Facebook Live. El doctor Luis de Pablo Jamequen es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Politics Science, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, autor del libro La República de la Música, ópera, política y sociedad en el siglo XIX, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimal. Doctor, un gusto tenerte aquí, perdóname, pero estoy tratando de entrar aquí al Facebook Live del mismo consulado para poder dar seguimiento a lo que nos van comentando los, los, este, nuestros paisanos que se van también conectando, así es que permíteme tantito, no me, dónde estamos, estamos en, pues no logro conectarme. Bueno, mientras aprovecho para darte las gracias por, por la invitación, a ti y a todo el personal del, del consulado de México en, en Houston, estoy muy, muy, muy agradecido y muy, muy orgulloso. Y, y sobre todo, eh, bueno, muchas felicidades a los mexicanos y a las mexicanas por, eh, por estas fechas. También debo confesar que me siento un poco apenado por, por ser yo, tal vez, un hombre, el que toma el micrófono para hablar de, de este tema. Que, por un lado, me parece un gran, un gran acierto que hayan incluido el, el tema de la participación de las mujeres, que fue muy importante en, en el proceso de independencia de México. Pero, la verdad, lo que no me parece tan acertado es que sea yo un hombre otra vez el que, el que tome un micrófono, cuando, la verdad, hay muchas colegas historiadoras. Pero, bueno, la verdad es que cualquier, creo que cualquier voz que sirva para darle, es, y yo lo que creo también importante, Luis, es, este, hemos dado mucha voz aquí a las mujeres en, en estos Facebook Live. Nunca es suficiente, pero también hemos escuchado a aquellas que dicen, hay que incorporar la voz de los hombres en los temas de mujeres. Entonces, ¿qué mejor ocasión que el poder presentar de la voz de un hombre, como tú dices, que destaque cuál ha sido la importancia de las mujeres en la historia de México? Y sobre todo con este enfoque que tú tienes también de enfoque de género, es decir, no, no, no todo hombre que habla no se identifica con los temas de género, sino al contrario. También nos permite tener una visión más amplia y más íntegra del concepto de transversalidad que se requiere en diferentes temas, ¿no? Pues sí, la verdad es que el tema del género, ahora sí que el género en general, perdón por la redundancia, y en particular de las mujeres en la historia de México, no es un tema que solo interese a las mujeres. Es un tema que nos interesa a todos, bueno, y en particular a los mexicanos y a las mexicanas, porque es una parte muy importante de nuestra historia y una parte que ha sido silenciada, pues, por 200 años, por 210 años ya e invisibilizada. O sea, de hecho, todavía hasta el día de hoy hay, sí, habiendo personajes, algunas incluso voces más o menos importantes en la opinión pública que hablan de las mujeres en la historia patria y solo se preocupa que si eran bonitas o que si eran gordas. Así es, no, bueno, y yo creo que es como esto de la visión de los vencidos, ¿no? O sea, se habla mucho de la historia, depende de quién la escriba. Ha sido tradición que se escribe siempre de los héroes de la independencia y casi nada de las mujeres, y si volvemos a los años o tratamos de ver hacia la época, ubicarnos en la época de 1810, pues, ¿cuál era la posición de la mujer en ese entonces? ¿Cuál era su papel? Estaba circunscrita simplemente a ser madre en un ambiente, me imagino, y tú nos aclararás, Luis, en un ambiente que estaba en ebullición en ese momento, difícilmente puedes alejarte de los temas políticos, como dicen, ¿no? El hombre es un son político, ¿no? O sea, somos un ser político por naturaleza. Las mujeres también. Me atrevería a decir que la mujer también, no solo el hombre es un son político, sino la mujer también es un animal político. Por más que se le haya tratado de confinar al espacio doméstico, la verdad es que siempre se aparecen personajes femeninos, siempre se oyen sus voces, solo es cuestión de asomarse un poco. Y especialmente, como tú dices, en estos momentos turbulentos, ¿no? Como en la guerra de independencia, también en la revolución, en estos momentos en los que no es tan fácil imponer, digamos, el orden o la jerarquía, el statu quo, sino que todo se desordena un poco. Hay un cierto caos, una cierta anarquía que permite que sujetos que normalmente están silenciados, como en el caso de las mujeres, puedan hacerse oír, puedan participar y no solo hacerse oír, sino en muchos casos incluso participar activamente, participar físicamente, tomar las armas y combatir para la causa que crean. Que además, cabe señalar, no necesariamente son las buenas causas. Así como hubo mujeres que lucharon por la independencia, también había mujeres que eran leales a la corona de España y que también lucharon, pensaron y escribieron en favor de las otras causas. Es decir, las mujeres, igual que los hombres, participan de un lado y del otro y pueden usar su inteligencia, su fuerza física, sus conexiones sociales, para avanzar las causas que les interesen, que pueden ser unas u otras. Claro, claro. Hay otras mujeres que también participaron en la independencia. Hay algunas que las se descalifica porque quizás fueron, como dicen, muy superficiales, muy ligeros su comportamiento en la historia, ¿no? Whatever that means. Platícanos un poco de a quiénes destacarías tú en este proceso histórico de México. Pues, mira, yo diría que había dos tipos de mujeres que participaron. Bueno, había muchísimos tipos de mujeres que participaron en la independencia, pero yo los clasificaría medio arbitrariamente en dos grandes grupos. Por un lado, estaban las mujeres criollas, las mujeres de cierta clase social, que tenían acceso a libros y a publicaciones normalmente europeas, y que podían organizar tertulias, tertulias literarias, que muchas veces eran el pretexto para organizar conjuras y conspiraciones. Y es el caso, creo que el caso más evidente es el de doña Josefa Ortiz, la esposa del corregidor de Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, en cuya casa se celebraban las reuniones que dieron origen al primer gran movimiento de la independencia, porque en realidad no fue uno, sino fueron muchos que en la misma época. Bueno, ese es un tipo. Y por otro lado, había muchas otras mujeres de otra clase social, quizá mestizas o incluso indígenas, que no tenían esa posición social, pero que participaron en la guerra a veces, bueno, en muchos casos como soldaderas, es decir, acompañando a sus familiares varones, pero muchas veces no acompañando, sino ellas mismas actuando, peleando, o en algunos casos incluso dirigiendo o comandando batallones y pelotones. A las primeras, a las criollas, normalmente no les acabó yendo tan mal. En algunos casos, cuando eran descubiertas, pues eran apresadas y recluidas en algún convento o en alguna casa de recogidas. Las casas de recogidas eran una institución que existía desde la época colonial, básicamente para recluir, teóricamente para proteger a las prostitutas. Pero en la época de la independencia se usó para encerrar a muchas mujeres consideradas peligrosas, como fue el caso en algún momento, tanto de José Fortís de Domínguez como de Leona Vicario. Pero a las otras, a las que participaban más activamente en la parte más violenta, en el fragor del combate, a esas normalmente no les iba tan bien, sino que muchas de ellas murieron o en el campo de batalla, o bien fueron tomadas prisioneras y fusiladas. Creo que el caso más famoso es el de Gertrudis Bocanegra, una mujer de Pátzcuaro que colaboró mucho con las fuerzas de Morelos, justamente en la zona de Pátzcuaro y sus alrededores, y que, bueno, que eventualmente fue descubierta, apresada por las autoridades realistas, y fusilada en 1817, y que sin embargo no... ¿Qué hizo ella, Luis? ¿Cuál era su participación en la independencia? Pues básicamente hacía labores de inteligencia. O sea, en la época de Morelos, en la época en que Morelos empezó a... Es decir, entre 1812, 13 y 14, empezó a reunir información y a contactar con fuerzas, bueno, tanto con elementos realistas como con los insurgentes, a quienes sirvió de correo, básicamente entre los pueblos de Pátzcuaro y Tacámbaro, en lo que entonces era Valladolid de Michoacán. Pero, y bueno, fue de las que, aún después del fusilamiento de Hidalgo y de Morelos, ellas siguió como asusando a la gente, y, bueno, finalmente fue apresada y fusilada ahí en la plaza de Pátzcuaro en 1817, cuando tenía 52 años, lo cual era ya una edad bastante venerable para la época. De hecho, unas semanas después que Francisco Javier Mina, el español que vino a México a luchar y un poco a reavivar la llama de la independencia después del fusilamiento de Morelos. Bueno, esa era Gertrudis Bocanegra, o sí. ¿Y qué sabes? Digo, la historia que dices es impresionante, porque, como dices, si falleció, bueno, la ejecutan a los 50 y tantos años, en una edad ya madura, ya sabía lo que la inteligencia significaba, digo, el proceso de pasar información, a eso me llamo con inteligencia significaba en un momento histórico tan álgido, y me imagino que el mensaje a la comunidad también debe de haber sido como muy impactante para la época, ¿no? Claro. ¿Cuál fue el papel también que tenemos? Otra figura que se menciona mucho, que hay quienes dicen, bueno, realmente no jugó un papel importante, realmente fue más bien alguien muy ligera o liberal o lo que sea, que es la güera Rodríguez. ¿Qué nos puedes contar de ella? La güera Rodríguez la verdad es que es un personaje fascinante. María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la güera, era conocida como una de las mujeres no solo más bellas, sino también más inteligentes de su época. Fue amiga y, según algunos, amante de varios de los personajes importantes de la época, incluyendo el varón Alejandro de Humboldt o el propio Ituluide, tanto cuando era capitán del ejército realista como cuando era líder independentista e incluso durante su época como emperador. De hecho, se dice que cuando entró a la Ciudad de México desvió el paso del desfile militar para pasar enfrente del balcón de María Ignacia. Mira, la verdad es que, y respecto a cuál fue su importancia para la guerra o para la independencia de México, yo creo, y no estoy muy seguro porque desafortunadamente es el tipo de cosas que no deja evidencia para los historiadores, pero yo creo que no fue mucha. Pero sí fue muy importante para cambiar la percepción y el papel que tenían las mujeres en esa época. Es decir, quizá no contribuyó tanto para la causa de la independencia, pero sí para la causa, podríamos decirlo, a riesgo de usar un anacronismo de la liberación de las mujeres. Ella era una mujer muy libre, una mujer que leía, muy bien enterada, muy bien informada y muy bien conectada con, como decía, las personalidades más importantes de su época y que hacía un uso de su propia sexualidad pues bastante libre, a tal punto que fue acusada ante la Inquisición básicamente por la adúltera. Pero ella sola supo defenderse bastante bien y bueno, tanto que no, pues ella sí nunca fue ni encarcelada ni menos ejecutada. Guau, y me imagino que para librarte de la Inquisición en aquellos tiempos debe de haber sido pues muy argumentativa para poder salir adelante porque la Inquisición no se caracterizaba exactamente por un debido proceso, ¿no? Sí, no, no eran precisamente tolerantes ni benignos, aunque la verdad con personajes como la Güera Rodríguez que efectivamente era pues de la élite de la Nueva España y después del Imperio Mexicano, del Imperio de Iturbide, pues siempre era un poco más fácil que para cualquier otro hijo de vecino. Pero bueno, sí, lo cierto es que siendo mujer y sobre todo sin contar con él, con el apoyo de su propio marido que fue el que la denunció, de hecho por la adulta. Qué manera de deshacerse de situaciones, ¿no?, anteriormente. O sea, creo que también ha habido pues otros episodios de la historia donde ha sido el marido el que denuncia a la mujer para que ya no intervengan en temas de interés político, interés académico. Sí, fue el caso, por ejemplo, de un personaje de la cual no se habla mucho, pero se llamaba María Teresa de Medina y era de Jalapa, de lo que era entonces la Intendencia de Veracruz. Bueno, y luego fue la capital del Estado de Veracruz. Ella había nacido en 1773 y se casó con un militar realista, Manuel de la Sota Riva. Pero ella, un poco a espaldas de su marido, se unió a una logia transmazón, transmazona, que eran los caballeros racionales, que ya desde el nombre sugiere que no era particularmente... Incluyendo. No esperaba que las damas entraran. Y más tarde a la Junta Soberana Americana que se fundó ahí en Jalapa. En ese caso, un poco igual que con el caso de Josefa Ortiz, su marido para nada estaba de acuerdo con que ella participara ni en estas asociaciones, ni menos con el movimiento independentista. Pero, sin embargo, creo que ahí pudo más la lealtad de pareja. Y de hecho, cuando fueron descubiertas las actividades de ella también como... Pues un poco como espía del vano insurgente, fue él el que la defendió y gracias a eso pues ella pudo conservar la libertad y la vida. Y después, de hecho, fue dama de la emperatriz durante el imperio de Iturbide. Así que bueno, a ella tampoco le fue tan mal. Pero bueno, lo que quería resaltar de este caso de María Teresa Medina o de Medina es su capacidad de actuar completamente vamos, sin que lo hiciera para nada siguiendo las órdenes ni siguiendo la línea del marido, sino básicamente casi al contrario. Mientras el marido estaba combatiendo a los insurgentes, ella por el otro lado les estaba pasando armas y municiones y organizando tertulias y conspiraciones para apoyar la causa de la independencia. Oye, Luis, y otro personaje que se maneja muchísimo y sobre todo al que le hemos dedicado este año, ¿no? El año de Leona Vicario. ¿Qué nos puedes comentar de ella? ¿Cuál fue su posición? Porque también viene de una clase acomodada. Sí, exactamente. Menos acomodada y sin embargo se involucra mucho en el movimiento independentista, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la verdad es que la biografía de Leona Vicario es fascinante. A mí me dio mucho gusto cuando me enteré de que este año iba a estar dedicado a Leona Vicario. Lástima que le tocó un año tan triste, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, Leona Vicario era de la élite social de la Ciudad de México. era cuando murieron sus padres que dio al cuidado y a la educación de su tío, que era un jurista muy importante de la época, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Vaya nombre. Sí. Vaya apellidos. Sí, exacto. Pomposo como su nombre lo indica. De hecho, ella era Leona Vicario Fernández de San Salvador. Ese era su nombre completo. Pero bueno, ella desde muy joven fue miembro de la sociedad secreta conocida como Los Guadalupes, una sociedad que se dedicaba también a planear y bueno, a leer mucho sobre todo textos de los ilustrados europeos, franceses sobre todo, y también pues a discutir sobre qué era mejor para el futuro de México. Y después de la de la insurrección de 1810 de Hidalgo, pues para apoyar básicamente al ejército insurgente. Y bueno, ella conoció y se enamoró de uno que empezó siendo escribiente ahí en el despacho de su tío, que era el yucateco Andrés Quintana Roo. Pero él no, el tío no le permitió casarse con él porque era de un bueno, aparte de que era de una ideología peligrosamente, bueno, peligrosa, era aliado de la causa insurgente, era de un estatus social bastante más bajo que el de ellos. Pero bueno, a pesar de la oposición del tío, Leona se casó con él finalmente y básicamente abandonó sus, bueno, lo que pudo, donó de su fortuna a la causa independentista y después Andrés se fue con Quintana Roo a, con, bueno, hacia la zona de Michoacán también en la época en que Morelos, de Guerrero y Michoacán, la tierra caliente, en la época en que Morelos controlaba esta zona y de hecho Andrés Quintana Roo participó en el congreso de Chuypancingo y fue de los, digamos, de los diputados constituyentes de la, de la constitución de Apatzingán y ella no se quedó muy atrás ya que colaboró de manera muy, muy importante en, en este, en los periódicos que se publicaban en esa, en esa época. de hecho justo me decía ahora Nuria que allá en Houston hay un museo de la prensa o un museo de la imprenta o algo así donde hay en exhibición uno de estos, un ejemplar de uno de estos periódicos con un artículo firmado ni más ni menos que por Leona Vicario lo cual es bastante sorprendente que una mujer en esta época hace cien años, digo, doscientos años, perdón, pudiera escribir y publicar artículos de hecho es considerada la primera mujer periodista de México ella sí bueno tuvo hijos en plena de hecho su primera hija se dice que la tuvo en una cueva mientras iban ahí en los ejércitos en el ejército huyendo de las tropas realistas y tanto ella como Andrés Quintana Roo rechazaron muchas veces el indulto que les ofrecía el virrey hasta que tuvieron hijos entonces sí para salvaguardar digamos la vida y la seguridad de sus hijos tuvieron que aceptar el indulto de parte del virrey pero bueno después de consumada y lo cual no significaba perdón total sino solo que se les cambiaba digamos la pena de muerte por una pena de prisión sin embargo pues fue liberada una vez que se consumó la independencia y murió en 1842 pero también en la época independiente en México siguió escribiendo mucho en periódicos como el federalista que quizá fue el periódico no sé si el más importante pero sí de los más radicales el gran periódico liberal de la época y hay algún libro que recomiendes que se haya dedicado a alguna de estas mujeres específicamente que bueno que me preguntas porque justo acaba de salir un libro de la historiadora estadounidense Silvia Aron sobre la güera Rodríguez ella es una de las más yo creo que de las más brillantes estudiosas del tema del género y de las mujeres en México en el siglo XIX y su visión sobre la güera Rodríguez es es muy interesante y bueno sobre Leona Vicario hay hay muchísimos hay una novela me parece recientemente para los que prefieren no leer libros este de historia libros serios no recuerdo ahora el autor pero me parece que es bastante fácil de conseguir este pero sobre todo recomendaría leer los propios escritos de de Leona Vicario que pueden consultar por ejemplo en la en la hemeroteca de la UNAM que se puede consultar desde cualquier parte del mundo vía virtual y en particular hay hay una una parte que un pasaje que me gustaría citar algo que de un artículo que ella escribió en el federalista respondiéndole a Lucas Salamán Lucas Salamán como sabrán fue un político conservador y un historiador que de hecho escribió la primera gran historia de la independencia de México y lo que decía Lucas Salamán es que las mujeres en la independencia de México habían actuado simplemente siguiendo bueno por amor siguiendo algún algún hombre a su marido o a su amacio o a sus hermanos o a sus padres y por eso se habían involucrado en la guerra a lo cual este Leona Vicario verdaderamente se puso como como su nombre lo indica hecha una leona y escribió un artículo que a mí me parece muy bonito y que si me permites quisiera citar decía confiese señor Alamán que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son unos sentimientos extraños antes bien vale obrar en ellos con más vigor como que siempre los sacrificios de las mujeres sea cual fuere el objeto o causa por quien las hacen son desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptadas por lo que a mí toca sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado con total independencia y sin atender más que las opiniones que han tenido las personas que he estimado perdón sin atender las opiniones que han tenido las personas que he estimado me he persuado de que así serán todas las mujeres exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil de ambas clases hay también muchísimos hombres y bueno me parece que es muy acertado lo que dice porque hay o había en la historiografía una tendencia de buscar el lado romántico siempre que había mujeres involucradas siempre decir bueno es que seguro doña Josefa estaba enamorada de Hidalgo o bueno es que lo importante de Leona Vicario es que estaba casada con Andrés Quintana Roo y fue por amor a Andrés Quintana Roo que participó en la guerra y ella muy fuerte y claramente dice no yo lo hice por amor a mi padre y por mis propias convicciones sin que tenga nada que ver el amor o la estima que pudiera haber sentido por algún hombre y de hecho como ella señala esto no quiere decir que todas sean así por supuesto que había mujeres como en cualquier situación que toman decisiones pues por influencia o por amor a otra persona pero también como ella muy bien lo señala hay hombres que lo hacen así hay un libro de Eric Van Jong que se llama La otra rebelión que no se trata específicamente sobre las mujeres pero que sí trata de hacer una historia de la independencia desde abajo es decir de entender no tanto a los grandes caudillos a Hidalgo a Allende a Morelos o a Iturbide sino a quienes eran los que formaban parte de la bola a los campesinos a los indígenas a los y las campesinas y los campesinos y a los y las indígenas y bueno ahí queda claro que había como en cualquier conflicto por lo demás toda clase de motivaciones había quien desde quien tenía intereses completamente personales como para vengarse de un enemigo político o zafarse de una deuda o escaparse de un matrimonio o por impresionar a una mujer o por seguir a una mujer se unían al ejército insurgente como también por supuesto había tanto hombres como mujeres quienes lo hacían por la convicción de que la independencia era lo que más convenía a ellos mismos y en general a lo que ellos veían ya como su patria México no pues digo creo que la respuesta esta de que le da a Lucas Salamán es funciona tanto en esa época como en esta época si me hace llegar la carta me encantaría poder tenerla por acá nos están preguntando por cierto el nombre del libro de la güera Rodríguez no sé si lo diste sé que dijiste Silvia Silvia ahorita ahorita se los digo con precisión este el libro de la güera Rodríguez esto de poder ubicar también se llama se llama eh la güera Rodríguez mito y mujer y fue publicado justo este año por la editorial Taus ok perdón por la editorial Turner me equivoco pero además es muy interesante el énfasis que pone en esto de mito con lo que no se refiere a a que sea una mentira los hechos a que sean mentiras los hechos que rodearon a la güera Rodríguez sino que se convirtió en una figura mucho más grande larger than life como vivían en inglés una figura mucho más grande que su propia persona física sino en todo un símbolo pues sí como en el sentido de los mitos griegos en todo un este ¿cómo decirlo? pues un tipo un estereotipo de mujer bella y a la vez independiente inteligente independiente y libre exactamente no oye Luis nos están preguntando la participación de las mujeres tiene que ver con geografía ¿con geografía? me parece que no yo creo que por si se refieren a que en algunas regiones a pesar de que ahora que está habiendo biografías de mujeres que participaron en la lucha parece haber una carga más hacia la zona de Michoacán este bueno lo que entonces se llamaba la intendencia de Valladolid de Michoacán como bueno como la propia Josefa Ortiz que nació en la ciudad de Valladolid o Gertrudis Bocanegra que nació en Pátzcuaro pero me parece que pues en general donde estuvo por más tiempo la lucha de los insurgentes es decir en la zona del Bajío de Jalisco de Michoacán del centro de la república en general este pues obviamente hubo como hubo más hombres también hubo más mujeres involucradas quizá a diferencia de los hombres para las mujeres era un poco más difícil trasladarse solas al menos grandes distancias entonces sobre todo actuaban un poco en pues en la zona en la que podían moverse en la zona cercana a donde había nacido y crecido a menos que estuvieran como en el caso de Leona Vicario que sí ahí sí gracias a Andrés Quintana Roo fue que pudo moverse a distintas partes de la república este escribiendo y pensando pero la verdad la mayoría de las mujeres se quedaban en su zona pero sí hay mujeres de Morelia de Jalisco de Guanajuato por supuesto de la Ciudad de México de Jalapa este bueno esos creo que son los lugares donde yo he encontrado pero yo creo que más que con el género tiene que ver con la zona donde pues donde tuvo más fuerza el movimiento insurgente donde estaba divulgiendo el movimiento insurgente yo creo sí exacto oye y por ejemplo hay otra otra mexicana que cuyo nombre se menciona en el movimiento de independencia María Rodríguez del Toro así es algo de ella que nos puedas comentar es un caso también pertenece a este grupo de mujeres criollas ilustradas de una cierta élite bueno no la mayor élite que estaba conformada por peninsulares por españoles pero pues una especie de clase media alta ella estuvo casada con Manuel Lazarín y pues básicamente se dedicaba a organizar tertulias literarias bueno entre comillas tertulias literarias en las que se reunían líderes insurgentes aquí en la Ciudad de México más o menos en la misma época en que el ejército de Hidalgo estaba conquistando Guanajuato y Valladolid y Guadalajara este de hecho cuando Hidalgo fue aprendido en 1811 Hidalgo Allende Aldama y Abasolo fueron este aprendidos en 1811 en Acatitla de Baján allá en Coahuila y las noticias llegaron a la Ciudad de México para obviamente para se cantaron tedeums o sea misas para celebrar el hecho mandaron las autoridades este novohispanas o las autoridades monárquicas pues pero ella este dio un 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 discurso que si no no tengo a la mano pero dijo que que clase de que no hay mexicanos que que puedan retomar la antorcha que han este dejado caer los los que los que fueron detenidos que no podemos nosotros este en vez de unirnos a estas celebraciones pues retomar la la lucha retomar la estafeta este ándeles vamos a a por el virrey por el virrey de Negas y vamos a ahorcarlo así es decir eso de de la de que las mujeres sean por naturaleza más dulces o más delicadas o menos violentas pues es una construcción social si a veces si lo son pero básicamente porque las circunstancias les imponen ese papel pero lo cierto es que en el caso de Mariana Rodríguez ella era de las que no querían darse con este con medias tintas ni con tibiales ella quería de una vez organizar un levantamiento aquí en la Ciudad de México y ir al Palacio Virreinal y secuestrar al virrey Venegas y ahorcarlo pero bueno aparentemente fue y de nuevo contrariando al estereotipo de que las mujeres son más este pues más más religiosas fanáticas incluso de la religión fue un hombre de los que pertenecía a estas de los que asistía a estas veladas el que se sintió un poco asustado por esto y fue y se lo dijo a su confesor y el confesor obviamente rompiendo el secreto de confesión fue a denunciar esta conspiración por lo que sus líderes empezando por la propia Mariana fueron encarcelados este Mariana pasó Mariana Rodríguez cuando fue liberada desafortunadamente murió en 1821 y no alcanzó a ver la consumación de la independencia bueno o sea quien no iba estas casas de acogidas o se iban a los claustros no no casas de acogidas casas de recogidas que era casi lo contrario eran básicamente como digo su propósito original era acoger a mujeres perdidas entre comillas es decir mujeres dedicadas a la prostitución para alejarlas de la mala vida pero en general mujeres que tuvieran también la verdad cuando un marido por ejemplo se quería deshacer de una mujer a la que ya consideraba demasiado molesta o levantisca pues era fácil decir que estaba loca o que tenía un carácter difícil y entonces las metían prácticamente presas en estas casas de recogidas y bueno fue el caso de Mariana Rodríguez del Toro que por su conducta bueno había muy pocas cárceles para mujeres entonces básicamente en donde las metían eran en conventos o en casas estas casas de recogidas básicamente eran regidas por monjas y bueno ahí estuvo durante casi toda la guerra hasta hasta su muerte en 1821 que peligrosas pueden resultar las ideas de las mujeres a veces peligros tengo entendido también su marido fue detenido no si 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 los dos fueron detenidos en este caso no era un enemigo de la causa sino al contrario tanto ella como su esposo Manuel Lazarín fueron detenidos y de hecho a ella se esperaba también por ser mujer que fuera más más débil y que sucumbiera ante las amenazas de tortura y que este que delatara a los otros miembros de la conspiración pero ella se resistió y no lo hizo y aparentemente no dio ni un solo nombre y bueno si hay que decir que el tratamiento que se les daba a las mujeres solía no ser tan duro como el que se les daba a los hombres en estos casos porque su marido Manuel Lazarín sí fue fusilado ¿y por qué por ejemplo cuál era la diferencia entre o serían diferentes estados donde fueron juzgadas pero Mariana Rodríguez y Gertrudis Bocanegra Gertrudis Bocanegra es fusilada y Mariana es enviada a estas a esta casa casa de recogida ¿no? sí yo creo que más que el estado o el lugar donde fueron juzgadas bueno había como siempre en México pero más en esa época había una buena dosis de pues de discrecionalidad o de pues sí de criterio de la autoridad competente en ese momento pero también tenía buena parte que ver la clase social a la que pertenecía Gertrudis Bocanegra era de un pueblo más chico de un estatus social más bajo mientras que Mariana Rodríguez del Toro pues era una dama de la Ciudad de México yo creo que eso contribuía tenía mucho que ver el estatus sí este de hecho otro ejemplo es este María Luisa Martínez también de Michoacán del pueblo de Erongarícuaro este casada con un cierto Esteban García Rojas conocido como el jaranero porque se dedicaba justo a fabricar jaranas el instrumento musical que sirvió como espía a los insurgentes en su caso fue encarcelada no una sino varias veces y lo que se hacía era pagar pedirle una multa que era más bien una especie de rescate y finalmente ella como decía no era de una ella tampoco era de una clase muy alta no pudo o no quiso pagar su propio rescate por lo que fue fusilada también en 1817 o sea que la justicia se aplicaba según el estatus económico pues según el estatus económico y también según la un poco la arbitrariedad de quien le tocaba por ejemplo otro caso que quisiera mencionar es el de Altagracia Mercado de que no se sabe ni su fecha de nacimiento ni su fecha de muerte pero salvo por el hecho de que nació en Huichapan en lo que ahora entonces era la intendencia de México pero ahora es el estado de Hidalgo y de hecho es conocida como la heroína de Huichapan ella financió y dirigió ella misma encabezó su propio su propio batallón ella fue derrotada en 1819 pero el el capitán del ejército enemigo el capitán realista que tenía instrucciones de no tomar prisioneros es decir de fusilar a todos los que los de los insurgentes cuando fueran derrotados su ejército pues se sorprendió mucho al descubrir que era una mujer quien comandaba a la tropa enemiga pero en vez de fusilarla también en una cita famosa dijo es que mujeres como ella no deberían morir pero la verdad es que lo hizo con un acto más de caballerosidad que de que de reconocimiento así es es decir la verdad es que el hecho de ser mujer a pesar de haberse comportado completamente tan tanto más valiente que los hombres pues el hecho de ser mujer le salvó la vida y bueno en cambio fue encarcelada y de hecho ya no se sabe nada de cuándo murió si ella sí logró ver el triunfo de la independencia o no o si murió en la cárcel ya se le pierde la pista como es el caso seguramente de la gran mayoría de las mujeres que combatieron aquí que no sus nombres no están inscritos con letras de oro en el congreso de la unión ni están en los libros de historia ni tienen página de wikipedia sino que pues permanecieron desafortunadamente anónimas y ahora creo que es una un reto muy importante al que estamos obligados los y las historiadoras es este pues recoger la vida y la obra de todas estas de todas estas mujeres que fueron tan pues tan inteligentes tan valerosas y tan y tan patrióticas o bueno o no o incluso las que lucharon también a favor de la de la de la corona creo que también sus vidas deben ser este estudiadas y rescatadas para un poco para hacernos ver algo que aparentemente seguimos sin querer ver y es que las mujeres son pues realmente iguales que los hombres y tienen este la misma capacidad de organización incluso de combate que los hombres claro no y y que falta esta perspectiva dijeron no nada más en las políticas públicas sino también en los análisis que se hacen o en las investigaciones que se realizan a nivel histórico ¿no? lo que dice esta esta alta gracia mercado la verdad es que yo no había escuchado de ella pero y y eso es lo triste que no se escucha de ellas que no se les tiene ningún espacio en la historia que ni en los libros de texto seguimos resaltando exclusivamente también las figuras de los héroes de siempre ¿no? los héroes hombres las mujeres siempre quedan como en un segundo plano como dices que bueno que este año se dedicó a Leona Vicario pero pero hubo muchísimas muchísimas más mujeres participando no solo en la independencia en la revolución en todo movimiento que implica cambio las mujeres han estado ahí presentes y y por eso también quisiera de alguna manera reconocer pues toda la participación de las líderes aquí migrantes mexicanas que están de este lado de la frontera también trabajando de manera muy comprometida Consuelo Ramírez gracias Consuelo por estar aquí presente siempre está trabajando en favor en esta época está trabajando en favor de las mujeres que están siendo afectadas por el COVID que ya no tienen trabajo por cuestión de cuidaban niños cuidaban viejitos y pues son las primeras a las que se les cortó el trabajo Rosy Zavala otra gran líder también de nuestra comunidad aquí muchas gracias Rosy porque siempre has estado apoyando a las mujeres migrantes y no con palabras sino con acciones que eso es lo lo difícil en estos momentos también pareciera que defender migrantes pudiera ser como no muy bien visto y sin embargo ellas dan la cara por los migrantes mexicanos de este lado de la frontera y se han unido a los trabajos que realizamos aquí en el consulado así que me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy muchas gracias algunas preguntas dice si tuviera que elegir dos películas que ensalcen a las heroínas de la guerra de independencia cuáles serían ay a ver déjame pensar por lo pronto la película Gertrudis Bocanegra que me parece que es de 1992 este yo creo que esta es la sí creo que esa es que yo sepa la única película que se centra en realmente en una mujer aunque también una película sobre Hidalgo que se hizo hace poco en el que a ver bueno por lo pronto quédense con la película Gertrudis Bocanegra mexicana de 1992 ella es un poco viejita y todavía en una época en que el cine mexicano no tenía mucho preso así que eso puede tener ciertas fallas o defectos técnicos pero Hidalgo la historia jamás contada es una de las películas que más pero bueno es una buena este ahí está ahí está Hidalgo la historia jamás contada es otra película en que se centra el personaje de Hidalgo pero si habla un poco de las mujeres no tanto de Doña Josefa sino de otras mujeres que participaron en su vida y que lo no solo no solo que lo quisieron o que lo cuidaron sino que lo inspiraron este que lo ayudaron a entender la situación en la que en la que vivía y esto ya sería como un anexo al tema de que Hidalgo reaccionó o quiso hacer el movimiento de independencia porque le habían quitado las tierras a su hermano si eso se dice pues mira la verdad es que los los seres humanos tenemos toda clase de motivaciones cuando hacemos algo una cosa no necesariamente quita la otra a veces una una revancha o una ambición o una historia o un o un amor nos lleva y de nuevo no estoy hablando de las mujeres sino de de todos en general nos nos inclina hacia 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 un hacia un camino pero sin duda Hidalgo no hubiera tenido uno las lecturas que tenía y dos el conocimiento y el compromiso que tenía con con la gente de los pueblos bueno de 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 Michoacán y de Guanajuato en los que había vivido seguramente no hubiera es decir no hubiera dedicado tanto esfuerzo y no hubiera ofrendado su vida misma por una causa solamente por por revancha por por vengarse de unas a lo mejor si fue lo que lo en algún momento lo pues lo motivó a unirse o a a buscar compañías la compañía de Allende o de Abasolo que fueron los que lo los que lo a su vez los que lo presentaron con los que estaban haciendo la la conspiración de Querétaro pero seguramente una vez que se enteró o conoció más de qué iba la cosa este tuvo tiempo para pues para para reflexionar y para para llevarlo más allá eso no quita que a lo mejor sí el hecho de que bueno no sólo lo de su hermano seguramente el hecho de ver a sus maestros jesuitas expulsados de México por las autoridades borbónicas este empezó a a generar un poco de generarle ahí un cierta ebullición una cierta ebullición pero bueno es imposible separar los intereses personales de las convicciones políticas digo las mujeres mismas si no vivieran en carne propia la opresión que sufren quizá muchas no sabrían de la importancia de dedicarse a la lucha por su liberación y eso es precisamente lo que nos dice Alisa Alisa P.A dice sin duda alguna para las mujeres el movimiento de independencia no sólo representó la liberación del gobierno español sino también representó un proceso de ruptura patriarcal al que estaban sometidas ellas resistieron y se enfrentaron al sistema patriarcal que difícilmente las valoraba por ser mujeres y hasta la fecha ha menospreciado su participación en la historia de nuestro país ellas mostraron gran capacidad para ir en contra de las ataduras que tenían en la época en la que vivían por eso y mucho más son fuentes de inspiración nunca deben ser olvidados creo que coincidimos en lo que dice Alisa muchísimas gracias pero creo que y creo que debería haber más escrito no Luis más libros más tratar de hacer como un movimiento para rescatar a las mujeres y ponerlas en la historia en el lugar que les corresponde no no como segundas o como parte de un marido o como segundonas en un movimiento en el que realmente estaban en la punta de ese movimiento lo malo es que es muy difícil la verdad es que ahora sí para defender un poco al gremio de los historiadores es muy difícil contar la historia de los sujetos que han sido marginados subordinados invisibilizados ¿por qué? porque no dejan fuentes es decir si uno va a un archivo pues los documentos los tratados de Córdoba la el el bando de la abolición de la esclavitud están firmados por Hidalgo por López Rayón por por Guerrero por Itulvide ¿dónde vemos a las mujeres? pues está muy difícil en algunas crónicas normalmente escritas por hombres y que le dan a las mujeres básicamente el papel que ellos quieren y para encontrar la realidad híjole la verdad está dificilísimo y qué bueno que ya hay libros como el de Silvia Arrum sobre la la güera Rodríguez o como el de Eric Van Jong que se llama La otra rebelión que no es específicamente sobre el tema de las mujeres repito pero sí también trata de bajar un poco la mirada y no quedarse en los grandes caudillos en esta historia de bronce que le llaman sino tratar de entender quiénes quiénes componían la tropa hombres mujeres niños ancianos en algunos casos indígenas arrieros carreteros que a lo mejor ni sabían ni tenían un fusil sino que iban con su asador con piedras con palos ahí a defender la causa o como les digo también había gente de ese tipo en el bando contrario gente que creía que la causa de la justicia estaba del lado de la corona y que defendían que no pues que no tenían tanta devoción a la virgen de Guadalupe como a la virgen de los remedios por ejemplo que era la que se volvió como la patrona de la causa de los realistas pero la verdad insisto es bien bien difícil hacer historia de estos sujetos ya no se diga de la independencia ni siquiera de épocas recientes es muy difícil en la época de la revolución o en el siglo XX enterarse de qué hacían las mujeres qué papel realmente tuvieron porque a fin de cuentas como decíamos al principio la historia la escriben los vencedores y aunque pues sí los vencedores en este caso fue la causa de la independencia pues el vencedor también fue el patriarcado la verdad es que las mujeres no lograron subvertir el orden de género ni en ese caso pues casi ni en ningún otro los primeros lugares donde se reconoció la igualdad política de las mujeres fueron en Europa ya en el siglo XX es decir 100 años después en México bueno hasta el 53 hasta 1953 se le concedió el voto a la mujer hasta ese momento pues para la ley no se diga para la sociedad o para la familia o para la iglesia para la ley las mujeres no eran iguales a los hombres así que ya se imaginarán que en los en los documentos que a fin de cuentas son lo que usamos los historiadores para para escribir nuestros artículos y libros simplemente están silenciadas así que tenemos que hacer un esfuerzo particularmente grande por escuchar esas voces que apenas se alcanzan a ver ahí entre líneas pues sí muy silenciadas como si les hubieran puesto mute o les hubieran bajado el volumen tenemos que abusar mucho el oído para alcanzar a oír esas voces pero la verdad es que por lo poco que hemos alcanzado a escuchar o a ver hemos visto que las mujeres juegan un papel importantísimo tanto en la independencia como en el movimiento de reforma como en la revolución y en general en todos los movimientos sociales y políticos de la historia de México y del mundo me atrevería a decir no es cierto es cierto qué bueno que lo dice un hombre aquí un historiador eso es muy importante pero sí creo bueno tengo que decir tengo que señalar que hay muchas mujeres muchas colegas historiadoras que probablemente hubieran hecho un mucho mejor papel que yo pero también hay que reconocerles el gran esfuerzo que están haciendo para rescatar a estos a estos personajes y no solo a estos personajes sino a trabajar en toda clase de temas porque obviamente el campo de la historia de las mujeres no es exclusivo de historiadoras mujeres ni viceversa ni las mujeres se tienen por qué ocupar solo de historias femeninas claro te diré que todavía hay quienes creen que las mujeres deben dedicarse a los temas de niños mujeres y personas con discapacidad esos son los temas de cuidado corresponden y no de temas que tengan que ver con políticas más abiertas a mí perdón que te lo diga pero me llamó mucho la atención un tweet que publicó hace poco un monero bastante famoso de un periódico de circulación nacional muy importante en el que decía que las heroínas de la independencia todas eran gordas y todas se murieron muy pronto no me digas lo cual sí no 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 muy la verdad es que lamentable que todavía voces además no cualquiera una voz bastante autorizada sigan este señalando y que tenga foro para decir eso que tenga foro exacto que le den foro para para decir esas cosas estamos en 2020 ¿no? no puedes darle de eso sí 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 es el colmo la verdad a mí me pareció francamente indignante y deprimente como tú dices que tengan que les den foro que les den el micrófono para hacer ese tipo de opiniones como si alguna vez habría que quitarles ese micrófono a varias personas a más de uno sí a más de uno así es oye Luis no quiero dejar de pasar los minutos sin agradecer a Miguel Alaniz que también está aquí saludándonos a Luis P que dice que muy buena información Gabriela Vier también manda un saludo Ramira Valencia también te manda saludar Laura Cervantes un saludo de Coahuila Luzvina Galván agradece la información Luis ¿tienes algún libro próximo por publicar? No la verdad yo no ahorita la verdad esta época de COVID estuvo un poco complicada de buscar empleos moverme un poco así que por ahora no pero yo les aviso cuando cuando salga cuando salga mucho gusto no pues aquí siempre estará la puerta abierta del consulado para cualquier aportación que puedas realizar con nosotros te seguiremos aprovechando aprovechando tu conocimiento porque creo que es importante también destacar que es fundamental conocer nuestra historia para como dicen ustedes los historiadores es importante conocer el pasado para entender el presente y evitar los errores en el futuro entonces ese es el objetivo de estos Facebook Live que hemos tenido para dar a conocer la historia de México no nada más es por ejemplo ahí nos dijeron un día que cuando estábamos hablando que parecían temas de costurita pues no no son temas de costurita son más bien temas que trascienden son temas que hacen y construyen nuestra identidad nacional y creo que eso es lo importante que todos podamos saber de dónde venimos para poder entender hacia dónde vamos o por lo menos construir el tipo de futuro que queremos tener ¿no? claro y me parece particularmente importante esto que mencionas de conocer nuestra historia para entender nuestra identidad para una comunidad como la que vive del otro lado de la frontera por eso me parece particularmente valioso el trabajo que ustedes están haciendo para que los mexicanos que están los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos que están ahí en Houston conozcan un poco de dónde pues cuál es su historia y no sólo la historia de bronce que contaba la historiografía tradicional de Hidalgo y Morelos y Guerrero y Turbide sino también de todos estos personajes subalternos y muy particularmente de las mujeres que jugaron un papel importantísimo en la independencia y en general en la construcción de lo que es hoy México y de la cultura y del Estado mexicano así es así es quiero Xochitl 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 perdón por no pronunciar bien el nombre pero dice y me pareció importante como para cerrar dice en nuestras culturas antiguas la dualidad femenina y masculina es fundamental así que la dualidad equilibrada que presentaron hoy cónsul e historiador estuvo magnífica así es que ahí está no te quejes de que eres un hombre hablando de temas de mujeres sino que eres un historiador hablando de algo fundamental que es la presencia de las mujeres en la historia de México y eso pues a todos nos sirve y creo que nos ayuda a entender el por qué eso que tú mencionabas hemos estado como en mi otro ha sido precisamente porque no se ha permitido rescatar su presencia de los documentos o de los de los instrumentos que utilizas para realizar tu análisis tienes que hacerlo como con lupa porque no había esa transversalidad del enfoque de género así que muchas gracias por hacerlo síguelo haciendo que aquí tendrás siempre pues un foro donde puedas compartir con nosotros con nuestra comunidad con nuestras líderes mujeres que están del otro lado de la pantalla todos con nosotros un aplauso para ellas un aplauso para ellas así es les voy a poner aquí muy bien Luis Luis pues muchísimas gracias y estaremos en contacto contigo y pues a todos muchísimas gracias a ti a Nuria que anda por ahí oyéndonos que por su papel en organizar esto muchísimas gracias a todo el personal del consulado muchísimas gracias a ti y a todos los que nos se conectaron esta vez en Facebook Live muchas gracias por estar con nosotros seguiremos estando a través de estos medios de comunicación compartiendo con ustedes temas de interés muchísimas gracias hasta luego gracias a ti bye gracias gracias